Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Así es señores, este fin de semana fue noticia para todos la ida de Shakira a Miami Y que por fin se le cumple el deseo de poder dejar Barcelona La ciudad donde, en sus propias palabras, pudo aprender que la amistad es más larga que el amor Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona La ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor Pero no han pasado sino días y ya van saliendo a la luz todas las cosas turbias que hay detrás de esta mudanza La que muchos llaman apresurada Y bueno, el 2 de abril fue la fecha elegida por Shakira para partir con sus hijos y padres de Barcelona Un lugar en el que se sentía encarcelada y que si bien le dio muchas alegrías Pues allí pudo formar la familia que quería Y tener a sus hijos allí también se dio cuenta de que vivía en una ilusión Y que su pareja no hacía más que humillarla con numerosas amantes en público y hasta en su propia casa Pero bueno, lo que pocos sabíamos era que Joan Piqué, padre de Piqué Fue quien desalojó a Shakira más rápido de lo que se planeaba Pues hasta fecha el límite le dio Joan Piqué era el verdadero villano de esta historia Y es que desde que se desató toda la controversia por la separación de Shakira y Piqué Cada quien ha estado enviando algunos mensajes al otro Entre ellos la famosa bruja que la colombiana dejó en su balcón Misma que los medios y fans interpretaron como una indirecta para Montserrat Bernabé Quien viviera en la casa continua a la de la cantante Y es que esta bruja fue tan épica que se convirtió rápido en un centro de atracción turística Y todos los fans que pasaban por la casa de la Shakira tenían que tener su foto Y es que la bruja del balcón agarró más fama tras viralizarse en el video Donde doña Montserrat, madre de Piqué, regaña de una manera muy brusca a la cantante Frente a los medios asistentes y bueno, además de rechazarla por no ser española Todos sabíamos de la traición de Montserrat Pero de lo que se hablaba muy poco es de cuál era la relación con su exsuegro Don Joan Piqué Rovira, el padre del jugador Quien ha sido todo un caballero con su exnuera y madre de sus nietos Pues ha saltado a la fama y se convirtió en tendencia por correr de su casa a Shakira Poniéndole un ultimátum para que saliera de su propiedad Dejando como fecha límite el 30 de abril del 2023 Y es que, a ver, pese a que la casa es de Shakira La razón por la que el padre de Piqué pudo tomar estas medidas Se debe a que firmó bajo la autoridad de inversiones BCN2SL Y pues la sociedad, que sería la dueña de la mansión donde habitaba la colombiana Desde septiembre del 2022 Se dice que este acuerdo se llegó para que el papá de las criaturas Gerard Piqué pudiera concederle a Shakira la libertad de sacar a sus hijos del país Y que se muden con ella a Miami Y bueno, señores, el dato que nos dejó a todos fríos Es que la dichosa carta de desalojo la habría recibido Chucky El mismo día que se presentó en el show de Jimmy Fallon junto a Biserra Uy, así es, señores ¿Con estos sogros para qué enemigos? Lo bueno es que la colombiana ya pudo salir de ese lugar Donde claramente no era querida ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Si estuvieras en el lugar de Shakira ¿Regalarías tu mansión para poder llevarte a tus hijos? Respóndenos en los comentarios En otros temas, en Junta de Shakira y Residente Real Te dejo todos los detalles en este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!